Son unas jornadas que tienen que ver con el cumplimiento de los 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. El 9 de mayo se cumplen los 10 años. La verdad que consideramos, junto con la subsecretaría de la Mujer de la Municipalidad, ya hace unos cuantos meses comenzamos a trabajar en el marco del Pensemos Diverso, del programa de la Secretaría de Políticas Universitarias y la Secretaría de Vinculación de la Facultad de Ciencias Humanas, junto con la subsecretaría, a organizar estas jornadas y el área de comunicación institucional. Organizar estas jornadas, porque nos parece que es fundamental, a pesar de haber pasado 10 años de la sanción de la ley, las jornadas siguen siendo de discusión y de reflexión, porque el solo hecho de la existencia de una ley que otorga derecho no garantiza el pleno ejercicio de los derechos, el pleno acceso al derecho de todas, todos y todes. Así que consideramos que era muy importante. La verdad que todos los invitados e invitadas e invitades que vienen a esta jornada son muy importantes. Se van a abordar unos cuantos ejes desde distintas perspectivas, distintas aristas que hacen para que la comunidad pueda reflexionar y discutir y pensar cuánto conocemos y cuánto tenemos que hacer para poder poner en ejercicio el pleno esta ley. Justamente, profesora, ¿cuáles son esos ejes, esas temáticas que todavía hay que seguir repensando? Uno de los ejes, el que abre, tiene que ver con el poder judicial, es identidad de género y poder judicial, el otro tiene que ver con educación, universidad, el otro con los cupos trans, y esos van a ser como los grandes bloques desde los cuales se va a discutir este jueves. ¿Es una jornada abierta para toda la comunidad que quiera participar? Es una jornada abierta, sí. Se hace acá en la universidad, en el aula magna, empieza a las 12 y termina a las 7 y media, 8 de la noche, y están todas, todos y todos invitados a esta jornada. Sí, me parece que es muy importante porque creo que hay bastante desconocimiento sobre el contenido de esta ley y a lo que nos obliga a tener en cuenta a la hora de, sobre todo institucionalmente, de abordar la identidad de género. Por último, profesora, ¿se realiza algún tipo de inscripción para participar? Sí, está circulando por las redes, tanto de la facultad como de la subsecretaría, un formulario, un formulario, para que se inscriban quienes estén interesados, interesadas, interesades, y además para la certificación.